Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te traigo el tercer capítulo de TypeScript desde cero. En este caso, en este capítulo, lo que quiero mostrarte, lo que quiero enseñarte es básicamente cómo puedes crear tu primer programa. Y para crear tu primer programa, pues vamos a hacer una cosa sencillita. Tampoco te penses que vamos a hacer nada del otro mundo. Puedes imprimir algo en pantalla, un hola mundo o cosas de este estilo. Pero vas a ver que es realmente sencillo y vas a ver un poco el paso o los pasos que hay que seguir pues para crear tu código en TypeScript y luego para transpilarlo y convertirlo en Javascript y ejecutarlo utilizando Node.js. Bueno, con toda esta combinación de cosas es lo que vamos a hacer. Algo sencillo, nada profundo. Y nada profundo porque todavía no tenemos las bases, la documentación, todavía no tenemos absolutamente nada con la que trabajar. Pero bueno, poco a poco y lo importante es semana tras semana ir haciendo todo esto. Así que vamos allá. Como te conté en un capítulo, en el capítulo anterior, me he hecho un sencillito script que le he llamado new type script y le tengo que pasar un argumento. En este caso el argumento va a ser, pues, ejemplo 1. Bueno, esto lo que me crea es todo el árbol de directorios que yo necesito para trabajar. Bueno, espera que me voy a hacer pequeñín otra vez. Ahora. Es que si no tapo mucha pantalla. Incluso esto lo voy a hacer también más pequeñito. Vale, lo voy a dejar así. Vale, pues ya me he creado. Ya estoy dentro de mi editorio de ejemplo. A ver si ahora cambio. Vale. Y ahora cambio. Perfecto. Ha quedado perfecto. Bueno, si de pequeño estoy. Madre mía, qué nano. Ya tengo mi este. Ahora lo que, como yo te conté, pues, yo tengo aquí una serie de atajos, una serie de scripts que lo que me permiten es simplemente si ejecuto en just seguido por run, pues lo que me dice es error. Fantástico. Así, la primera en la frente. Claro. ¿Por qué? Porque es just build run. Y ahora te explico el por qué. Just run. Perfecto. ¿Por qué? Pues porque no he transpilado. Lo que he fallado ha sido que no he hecho la... No he pasado de TypeScript a JavaScript. Si ahora vamos a echarle una mirada a lo que tenemos aquí. Si entramos dentro de source, verás que aquí yo tengo simplemente mi hola mundo. Así de sencillo. Y si entramos dentro de build, lo que tenemos es básicamente la transpilación de mi hola mundo en TypeScript a mi hola mundo en JavaScript. Que básicamente, como es, es exactamente lo mismo. Es así de sencillo. ¿Vale? Pero bueno, para que lo veas. Vamos a cerrar esto y nos vamos a ir al 1. Y vamos a hacer, pues, una sencilla función. Una sencilla función que lo voy a poner un poquito más abajo para que se vea más bien. Donde voy a poner función suma. A, ves, si ya te das cuenta, yo ya tengo aquí preparados suma, params, times, que va a ser A, number, B, number. Y lo que voy a hacer es un return A más B. Oye, vaya, algo realmente complejo. Bueno, aquí me dice que soy un poquito guarro a la hora de escribir. Bueno, ahora ya simplemente me dice que, bueno, pues eso. Voy a hacer otra cosa que es NeoGen. Y que lo que me hace es, me permite, pues, escribir todo, pues, un poco la ayuda. Un número. Otro número. Y aquí la suma de los dos números. Con esto tengo la documentación. Y tú dirás, ¿y para qué vale toda esta documentación? Bueno, pues esto lo veremos más adelante. Porque, pero no mucho más adelante, porque yo ahora puedo hacer lo siguiente. Puedo definir una constante que sea A, que va a ser 10. Otra A, que sea B, que va a ser 10. Bueno, voy a ponerle 15, por ejemplo. Y resultado, que va a ser la suma. Y fíjate bien ahora que aquí lo que ya me dice, básicamente es lo que yo le he puesto aquí arriba. A es un número, B es un número y la suma de los dos números. Para esto sirve la documentación. Básicamente para esto. Vale. Yo ahora pongo A, B. Me pongo aquí el punto. Y ahora simplemente console.log y ponemos, por ejemplo, resultado. Y ahora vamos a ver un poquito más. Ahora ya lo hemos utilizado todo. Con lo cual ahora nos podemos salir de aquí. Y vamos a ejecutar todo lo que yo tengo. Que es primero el build. Que lo que hace es transpilar. Y ahora el just run. Que lo que hace es sumar y nos dice 25. Lo que pasa es que nos lo dice de una manera muy pobre. Vamos a añadirle un poquito más de chicha. Que es simplemente... Bueno. En el source vamos a añadir un poquito más de chicha. Y que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Aquí vamos a poner la suma de A y B es resultado. Así está mejor, ¿verdad? Y ahora voy a hacerlo desde aquí directamente. Fíjate que ahora me parece mucho más chulo. Esto no solamente lo podemos hacer así. Sino que nos podemos ahorrar esta línea. Y poner aquí directamente. Suma A. B. Si ahora volvemos a transpilar. Nos dice exactamente lo mismo. Estas comillas inclinadas. Lo que nos permite es utilizar esta forma. Este dólar A. Anda, que no se ve el ratoncillo. Espérate un momento. A ver. Pim, pip, 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 pim. A ver si me deja. En algún sitio. Bueno, da lo mismo. Si te das cuenta, si te das cuenta, aquí, estos, ¿cómo se llama? Estas comillas inclinadas lo que nos permite básicamente es esto. Es poder utilizar el dólar llaves para introducir dentro variables. Bueno, variables e incluso operaciones. Esto, si también has hecho el tutorial sobre Python, lo habrás visto. Es una operación muy sencilla. Y con esto hemos hecho nuestro primer código en Javascript. Aquí lo único interesante es... Espérate un momento que lo que voy a hacer es quitarme... Voy a quitar esto. Como te digo, lo interesante ha sido la parte de la documentación. Que has visto que en el momento que la tengo puedo utilizar la continuación. Ya me aparece toda la documentación. Esto está muy interesante. La parte de cómo se define una función, aunque sobre esto ya veremos más adelante en otro capítulo. Cómo tienes que hacerlo para exprimirlo al máximo. Y un par de cositas más. Esto de const y tal, pues no te preocupes por ahora porque lo veremos en un nuevo capítulo. Y nada más. Ya has visto lo sencillo que es trabajar... Bueno, sí que me queda un detallito, fíjate. Voy a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí... SR bin env. Y le vamos a poner aquí node. Tan sencillo como esto, ¿vale? Me voy a salir de aquí. Este se llama... Ah, bueno. Tengo que compilar esto. Ah, bueno. Espera, a ver. Just build. No sé si me va... Y just run. Vale, me voy a mover en build apps. Vale, me la ha mantenido. Le voy a dar permisos de ejecución a ese archivo. A chmod más x. Vale, ya se los he dado. Ahora sí, hacemos un ls menos la. Fíjate que tiene permiso de ejecución. Aquí. Aquí aparece el permiso de ejecución. Si yo ahora ejecuto, directamente me lo pone. Es decir, que puedes utilizar... Bueno, en este caso, una vez transpilado, puedes utilizar Javascript directamente en tu equipo para hacer cualquier tipo de operación. O sea, que es otra opción que tienes que tener muy en cuenta. Y nada más. Esto es lo que quería contarte. Nos vemos... A ver, me voy a volver a mi tamaño normal. Nos vemos en un nuevo capítulo para seguir exprimiendo Typescript. Hasta luego. Acuérdate de suscribirte, que no se te olvide. Si no estás suscrito y quieres seguir todo este tutorial. Hasta luego.